bueno suscriptores tengan muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora que nos vean a la hora que nos sintonicen por ahí está en el vicio el 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 mumbre iba a decir yo el hombre ese les voy a mostrar primeramente mi jardín uy vean porque tenemos en la entrada de la casa digamos ya para entrar a la casita tenemos una mi jardín digo a esta florcita les voy a mostrar para mientras estos niños se acomodan vean qué bonita digan si les gusta mi jardín o no mi jardín el jardín de mi madre vean flor de camarón y esta no sé cómo se llaman pero bien chulas ahí hay chinita y por allá andalan por allá andan aquellos bichos ya vine a recorrer allí para que los escritores se vean que vean el paja si hay lodo y está y va que sí está unos guineos guineos miren el rojito ajá este perdón la va pues aquí están a estos colochitos miren cual si haciendo un to tour no eso falta todavía aquí una media mostrar y también saludos bien usted salud en la cámara yo andaba distrayendo los suscriptores un rato distrayendo no este para que ellos disfruten ahí de la vista un momento va al inicio del vídeo y cómo andan 75% si hay lodo por allá miren eso está pero la lluvia no se quiere ir todavía todavía es invierno el chile si usted es ahí usted este kimberlin loais no va a tener que no usted va a tener concierto kimberlin loais a la despedida tour pero no en el salvador va hay en el salvador va a no falta ya me no falta fabricio por aquí vamos a ver la hermanita de de janet como las creaciones de ella y miren unos muñequitos panzones las nubes el sol y dos niños ese niño es ella y el otro niño es alexis el chile y la odalis ahí está haciendo su creación va que gente que viene inteligente para dibujar usted es inteligente para dibujar usted usted a mí dígame cargados los dibujos tal vez si es que eso es como un don que la persona ya trae ya trae la persona yo no lo puedo ni escribir ni escribir de recuerdo me queda no lo puedo hacer porque es redondo como es la tierra como es que le dijo aquel video le dijo quien descubrió estaban dos locos vea que ya vio ese chiste estaban dos locos le dijo que querían salir del manicomio le dijo pasó el primero a hacer la prueba a ver si ya estaba apto para salir le dijo este quien descubrió este quien descubrió américa vea que si ese cristóbal colón le dijo como es la tierra eh ah redonda este redonda pero bien de que no bien de que lo que le dijo vea el que salió le dio las tres respuestas buenas y el otro solo le le dijo este cristóbal colón le dijo la tierra es redonda unos dicen que no la tierra es redonda le dijo y el otro no se que le dio a entender y entonces pasó el otro solo a dar la respuesta quien descubrió este ah no quien descubrió este de un solo aunque le preguntara cristóbal colón le dijo redonda le dijo y usted me por eso y entonces le dijo usted me quiere ver la cara de loco le dijo unos dicen que si otros dicen que no pero para mi que si le dijo o sea que como él solo a dar la respuesta esta fue bien raro volando me lo puedo muy bien pero algo así va entonces suscriptores cuando me lo puedas lo puedo contar bien no este venimos con algo para ustedes venimos a jugar pues no me voy a creer que es fútbol porque no estamos en la cancha ajá venimos con un nuevo juego ajá ajá a jugar con la mente de estos tres muchachones que están frente a cámara va o sea yo no yo voy a voy a tratar de que hacerlo jugar con la mente de ustedes traemos un juego nunca lo hemos realizado de esa manera traemos el juego vamos más que todo el juego que vamos a realizar lo que vamos a utilizar son las las vocales está la letra a la e la i la o y la u va y que va a consistir este juego es un grito porque decimos que estos chicos tienen que utilizar la mente porque si no quieren cumplir un reto porque el juego va a llevar un reto desde ya y el juego va a consistir en que con las vocales que yo les pregunte digamos no yo le voy a decir un ejemplo suscriptores yo les digo dígame una fruta con la letra a usted va a pensar que fruta este digamos o sea una fruta con la letra a no hay tendría que haber este una fruta porque verdura es otra cosa y aquí solo vamos a tratar de frutas con la pero bien de que ya lo vamos a este a a a a ven ese es como un que no sé es como una harina va vaya entonces este vamos vamos a jugar con vamos a hacer ese juego nunca lo hemos realizado y el dependiendo de los puntos tenemos una botella de al litro el que el que no llegue el que quede de último con este ahí este que no llegue a los puntos que son el reto es tomarse un litro de agua algo saludable así es de que aquí es individual va a estar uno tras del otro y no nadie se puede ayudar porque si no ahí cada quien salva su pellejo por decirlo así pero una palabra una palabra no obviamente digamos con la misma letra usted pasa usted dice una digamos ya va a punto para usted ajá este y y bien de que ahí ajá este vamos a ver de qué manera a cuántos puntos lo dejamos 5 5 es que ahí vamos a ver cómo salimos y ahí vamos a ver en el momento así es de que no se pierdan el siguiente video y vamos a dar inicio saludos bendiciones regresamos ahí comenten compartan y así es de que bienvenidos a todos los nuevos ahí así es de que vamos a dar iniciar saludos bendiciones entonces bendiente del siguiente video porque volvemos para dar inicio saludos gracias